Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva la reseña, el review de Eucerin o el control tinder en esta ocasión tono medio, porque como recordarás ya hemos visto en nuestro review previo que también existe la versión del tono claro. Así que empecemos con nuestros ya conocidos Super Dermatips. Número 1. Este producto cuenta con la tecnología Oil Control, el cual contiene la L-Carnitina y junto a pigmentos de color absorben los hípidos, los cuales proporcionan a tu piel una apariencia seca al tacto de inmediato y un efecto ante brillo duradero de hasta por 12 horas. Número 2. Cuenta con la tecnología Advanced Spectral, el cual combina filtros tanto UVA y UVB de banda ancha, los cuales son fotoestables pero con una protección UV muy alta. Además también protege frente a HEVIS o luz visible de alta energía. Número 3. Posee dentro de sus componentes también a la alicocha del CONA, el cual como recordamos neutraliza los radicales libres causados por la radiación ultravioleta y HEVIS. Número 4. Cuenta también dentro de sus componentes al ácido gliceratínico, el cual favorece el mecanismo de reparación del ADN propio de tu piel. Número 5. Es uno de los dos colores que existen hasta la actualidad del Oil Control Tinted de Eucerin, el cual es para pieles, grasas y con tendencia al acné. Y por supuesto siempre pregúntale a tu médico dermatólogo si este producto es apto para ti. Y te veo pronto en el próximo Review Dermatológico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!